En Estados Unidos, el mes de la historia afroamericana, la Embajada de Estados Unidos en nuestro país organizó un intercambio cultural de Candombe. Y para hablar de este tema, recibimos a Lauren Holt, consejera adjunta de la Oficina de Prensa, Educación y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un placer enorme. Muchísimas gracias por ofrecernos este espacio acá en Desayunos Informales para brindar esta experiencia con el Grupo Yapo, que es un grupo de individuos tan talentosos. Muy bien. Bueno, contanos un poquito cuál es el origen del grupo y, bueno, ¿y qué están haciendo en Uruguay? Claro. Por parte de la Embajada, estamos conmemorando el mes de la historia afroamericana, que es el momento para celebrar todo lo que trae esta cultura a los Estados Unidos. Y acá en Uruguay, febrero es muy importante también con el carneval y la celebración de Candombe. Entonces, eso es el momento perfecto para realizar este intercambio. Y el Grupo Yapo viene de Ohio y el nombre del grupo viene de una palabra de Wolof, lo que es un idioma africano, significa unirse. Entonces, eso es el objetivo de la organización, aprender de todas las culturas y músicas de la diáspora africana y brindarlos, compartirlos, enseñarlos y traer a la gente junto para experienciar todo eso y eso es lo que queremos hacer con ustedes hoy. ¿Y cuáles van a ser las actividades que va a tener el Grupo Yapo aquí en Uruguay? Tienen una agenda muy amplia, han estado aquí toda la semana, están reuniendo con autoridades de la Intendencia de Montevideo, las Piedras Canalones, también con Mides, y también están haciendo intercambios musicales y culturas y artes con ONGs, por ejemplo, Mundo Afro, por ejemplo, la africanía, realizando intercambios tan especiales y siempre con nuestros socios como la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos. Lorette, ¿se hacen también estas giras por el mundo también, estas presentaciones en el mundo? Sí, eso es una función muy interesante del Grupo Yapo. Ellos viajan por todo el mundo y no solo África, sino que las partes alrededor del mundo en que la cultura afro han traído y han mezclado muchísimo con diferentes culturas. Por ejemplo, han viajado, claro, en África como Ghana y otros países, pero también a Cuba, también a Dubái, y ahora pueden poner Uruguay a su nota de lugares donde han viajado. ¿Qué importancia tiene para la embajada hacer este tipo de intercambios? Eso es una de las funciones primarias de lo que hacemos en la embajada de los Estados Unidos, es realizar esos intercambios de culturas. No solo hacemos eso que traemos grupos americanos acá para intercambiar y realizar eso, pero también traemos uruguayos a los estudiantes a los Estados Unidos por una variedad de razones. Y pueden encontrar todos estos programas en nuestras redes sociales y sitios de web. Tenemos intercambios educativos, profesionales, culturales para varias edades, varias profesiones. Siempre eso es una función primaria y tan importante para nosotros en la embajada. Lauren, ¿cuántos años hace que estás en nuestro país? ¿Has podido visitarlo? ¿Has podido probar nuestros platos principales? Sí, el chivito es parte de mi almuerzo cada semana, claro que sí. Sí, he quedado acá casi dos años y he tenido chance de participar o ver las llamadas, por ejemplo. Adoro este tiempo del año. Es tan especial. Uruguay tiene, como saben, el carnaval más largo de todo el mundo y es tan especial. Y bueno, está terminando mi tiempo y estoy un poco triste de eso, pero ha adorado cada momento. Qué lindo. ¿Ellos llegaron a ver el tradicional toque del tambor nuestro? Sí, están aprendiendo todo del candombe. Grupos como Mundo Afro y la candombería están enseñando a ellos todo de la cultura, de la música, de los tambores, de la danza, del candombe. Entonces, ha sido un intercambio muy rico entre las dos culturas. Bueno, ya los tenemos aquí presentes en el estudio. Los recibo con un fuerte aplauso al Chapo. Gracias. 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 ¿Muchísimas gracias? Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Nos vamos así, terminamos el programa. Nos vamos con nuestro grupo de clubes, ¡Suscríbete!